Sus padres lo enviaron a Europa, con la esperanza de alejarlo del teatro. Sin embargo, se propuso realizar en Chile lo que pudo ver en los teatros de vanguardia en Francia. Se inició en el cine mudo de su país con la última trasnochada, 1926, y filmó luego Dos corazones y una atonada. 1939. Dirigido por Carlos García Huidobro, en Argentina intervino en muchos filmes comenzando con Ambición y Nuestra Tierra de Paz. Ambas estrenadas en 1939, arrendó el Teatro Imperial en la calle San Diego y fundó su propia compañía. Desde entonces, se dedicó por entero al arte de la representación, constituyendo, con Alejandro Flores, las figuras principales de la escena chilena, hasta la creación de los conjuntos universitarios. En 1951 integró el elenco que bajo la dirección de Luis Motura representó el mal amor de María Luz Regás en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Escribió innumerables piezas teatrales. Obtuvo el Premio Nacional de Arte en Mención Teatro. Obtuvo el Premio Nacional de Arte en Mención Teatro.